¡Suscríbete al canal! El episodio que le sigue, así que no sé cuánto tiempo vaya a ser porque todavía no lo hago, obviamente, esto es una semana antes, entonces, pues vamos a comenzar con nuestro muñequito feliz y contento, estamos aquí en la fuente, dice salpicar en la fuente, pero según recuerdo nos quedamos con que DJ Candela necesitaba algo, a ver, Club Candela según esto, así que pues vamos a ver qué es lo que realmente necesita esta DJ fantástica de Frito Ciudad, Está apagado todo porque no es de noche, ¿verdad? Encender Baila Vean sus pasos, eso es, súper kawaii el Dayfire Ok, muy bien, entonces vamos a ver, ¿dónde está DJ Candela? Ups, está durmiendo ¿Podemos robarnos sus cosas? Ja, 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 creo que sí, de hecho si nos vamos a donde dice Oigan, ¿qué es esto? ¿De dónde van a descansar? Ok, ok, entonces esto es lo que necesitábamos hacer, ¿verdad? Porque está durmiendo ella de día Ok, sí, pues es que la fiesta es de noche, ya saben Ok, entonces vamos a hacer esto actualmente, porque dije yo Y ese ícono de libretita, no me acuerdo tenerlo, pero sí Tenemos tarea que hacer Así que vamos a nuestro taller Y vamos a trabajar en una tarea Que es de DJ Candela Y vamos a hacer primeramente el sillón Que nos pide Escasez de esencia No tiene suficiente esencia para completar esta tarea ¿Quieres trabajar en esta tarea de todos modos? Ah, ¿en serio no tengo suficientes esencias? Me faltan pescados payasos, ¿verdad? Es por eso, a ver Quiero ver mi inventario Tengo suficiente bola, pero no tengo pez payaso Ok, entonces es eso lo que más hace falta Tenemos que ir a pescar, chicos Tenemos que ir a pescar peces payasos Pescar Ok, ya sabemos cómo pescar Así que, bueno Oh, neumáticos Trucha arcoiris ¿Era trucha arcoiris o pez payaso? A ver, ¿dónde salen peces aquí? A ver, aquí Eso es Trucha arcoiris A ver, aquí hay algo Pez payaso Eso es Ya tenemos pez payaso A ver, vamos a las burbujitas de acá Neumáticos Oh, rayos Trucha arcoiris Muy bien Ahora ¿Dónde hay más burbujitas para pescar? Aquí, aquí hay burbujitas Eso es Trucha arcoiris No, yo quiero pez payaso Eso es Cinco peces payasitos Eso quiere decir que ya tenemos lo suficiente Pero pues vamos a agarrar de más Ya saben, hay que estar prevenidos Ok A pescar otra vez Y, a ver, aquí hay algo Pez payaso Siete peces payasitos Ya tenemos Aquí hay algo Trucha arcoiris A ver, aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Eso es Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Trucha arcoiris Ok, yo quería peces payasos Aquí hay algo Aquí hay algo Ok, creo que ya no puedo agarrar nada A ver, aquí hay algo Muy bien Trucha arcoiris Ah Nos hace falta otra cosa Nos hace falta otra cosa A ver, aquí hay algo Bien Oh, sí A ver, a ver ¿A cuál le pegamos? No, perdí las otras burbujitas No quiero neumáticos En serio Es que aquí arrojan tantas cosas Para los sims O sea, ¿quién arroja neumáticos? O sea, ¿aquí ni hay coches? Y arrojan neumáticos al lago ¿Qué les pasa? Ok, muy bien Ah, bueno Vamos a pescar esto último Ok, pez payaso Y listo Terminamos de pescar Ok Se quedaron ahí las burbujitas Vamos a Trabajar ahora sí En esta tarea Ya me debe de permitir Trabajar una nueva tarea De DJ Candela Esto El sofá original Y sofá no Pues sofá Sofá original Oh, ok Este ya lo habíamos hecho ¿Se acuerdan? Muy bien Pues vamos a comenzar a construirlo Con bloques preciosos Un bloque aquí Un bloque acá Ah No A ver Necesitamos Estos bloques Uno Y dos Perfecto Ya tenemos todo esto Y a ver No No Siempre tengo ese problema De cómo manejar Las cosas Ahí está Ok Fritosaurio No sabe manejar Los bloques De MySims Sí Es noob A ver Colocamos este aquí Y colocamos este otro acá Ok Vamos ahora a pintar con esencias De nuestro inventario Que según nos pide A ver Esto Dos bola Ocho Y cuatro peces payaso Ok Pez payaso No podemos agregarle aquí Un pez payaso No Ok No Vamos a pintar con esencias Pez payaso Dos pez payaso Miren Oh Qué bonito diseño Así se queda Así se queda Y vamos a pintar Ahora con Bola ocho Que nos pide dos Así O dos o cuatro Ah Cuatro peces payaso Ok Yo pensaba que la bola ocho Miren Oh Qué bonito diseño Dios mío Este color me gusta Ahora vamos a pintar con colores básicos A ver Así 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 Rayos Así Ok Muy bien Me gusta como queda este sillón Vean Así Al estilo Al puritito estilo de DJ Candela O sea es Diseño muy bonito Así que Hecho Ya tenemos la primera cosa Que debemos entregarle DJ Candela Y ahora vamos a hacer la segunda Que la segunda es Trabajar en una tarea De DJ Candela Esto ya lo hicimos Pues nos permite hacerlo otra vez No Una mesita pequeña Con una bola ocho Una mesita pequeña con una bola ocho En serio En serio En serio DJ Candela En serio A ver Patitas redondas Ok Ponemos una aquí Y otra para acá Y nos pide un bloque Para el centro ¿Qué es esto? Muy bien Vamos a pintar con esencia De naturales Y vamos a pintar con una esencia De bola ocho Aquí Oigan Miren Número cinco Número ocho Así Así Oh sí Así Así Perfecto Perfecto Me encanta Muy bien Hemos terminado Ya tenemos la tarea Eso fue lo más fácil Que he hecho en todo My Sims Hacer una mesita Con esencia De una Una sola esencia Más bien Entonces Ok Vamos ahora con DJ Candela DJ Candela ¿Por qué? Pues salpiquemos en la fuente Pos YOLO Ok Me dejan solo Me dejan solo Dicen Ah ya llegó Dave ¿Verdad? A ver DJ Candela Vamos a Dar algo Ok Oh sí Unz 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 Du ¿Qué es esto? Pero ¿Por qué no te puedo dar algo? Dar algo Oh Vayamos a mi casa A dejar eso Gracias Ok Pues acompáñame entonces A entrar Pues Ok Pues vamos a entrar Vamos a dejarle algo aquí Supongo que cuando llegue Lo va a ver Porque nos ha dejado abandonados Sí No está De hecho no No está Sí Ahí viene Ok Hola DJ Candela Ese fue otro sofá Que te hicimos creo ¿No? Así que vamos a dar algo Vean Yo también quiero hacer eso Que estaba haciendo ella Ah Decoraciones Mochila Inventario A ver Tenemos un sofá Un precioso sofá Ay Ey Bueno una mesita Vamos a ponerle Esta es una mesita muy chiquita Por Dios Bueno Supongo que es para su cama Así que vamos a ponerle aquí una cama Y a ver Vamos a Poner un sofá Pero ¿Dónde lo podemos saber? W A S D A ver Aquí Detrás de estas cosas ¿Te parece bien? DJ Candela De hecho también podemos modificar ese DJ Candela Dice que es Hora de bañarse Te ha dado Te ha dado el diseño de una nueva bañera Ok chicos Ya tenemos una Vamos a hacer esa bañera Y la ponemos en nuestra casita Oh sí Y ahí está bien feliz Ahí bailando Eso es Ok Ah pues Me parece que ya tenemos Todo hecho Básicamente O sea Sí Ahí está el sofá Todo Aquí está la mesita con número 8 Así que no creo que necesite más Así que sí Hecho Me gusta como quedó Quería mover ese sillón del lugar Pero creo que no puedo hacerlo No sé El nivel de estrella sube Felicidades Tu ciudad ha alcanzado el nivel estrella 2 La alcaldesa Rosalía Te ha autorizado a utilizar la sierra Ahora podrás abrirte paso a través de esos troncos gigantes También has desbloqueado un montón de nuevos bloques y diseños en tu taller Oh Dios mío ¿Y qué necesita ella? A ver Vamos a hablar con ella Vamos a hablar DJ Candel es la que más cosas nos está pidiendo Aparte de Gino Aparte de Gino Que de momento ya no lo hemos ido a ver Ya no hemos comido pizza A ver El Club Candel le necesitan unos tocadiscos para ponerse en marcha 14 Ok Muy bien Sí Acepto tu tarea Muy bien Bien feliz Ok Vamos a salir Y vamos ahora a Crear la bañera La ponemos en nuestra casita Y vamos a abrir El nuevo mapa Chicos Yo creo que eso lo hacemos en el live stream Cuando haga el live stream De cualquier forma ya saben que En todas las series que hago El siguiente episodio Siempre está en la descripción del video Nada más que muchos de ustedes no leen la descripción del video Crear un objeto nuevo Vamos a crearnos una bañera Reloj de arena Ah caray No una bañera Nada más No quiero un reloj de arena No quiero una bañera de arena Miren Oh es perfecto para una tina Ok muy bien chicos Pues Ok necesitamos un bloquezote abajo Este de acá A ver Y A ver este de acá También Eso es Y ahora sí Eh Ya me olvidé lo que les estaba diciendo Así que Todo 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 está en la descripción del video O sea el siguiente episodio Ahí está el enlace Siempre Siempre se los pongo en todas mis series Así que si por alguna extraña razón Todavía no ven que sale un episodio Pues chequen la descripción A lo mejor ya está Y no se han dado cuenta Porque ahí está el enlace Ahora El siguiente enlace Que voy a poner aquí En la descripción del video Va a ser Nada más Y nada menos Que El de live stream O sea cuando lo haga O sea cuando ya esté hecho el live stream En youtube Ya voy a poner el enlace aquí Que posiblemente pues sea O sea lo voy a publicar en domingo O sea no O el miércoles No sé Si hago live stream en domingo Se publica el miércoles Y así Ahora Bloques nuevos Oh si miren chicos Tenemos bloques nuevos Oh si bloques nuevos Vamos a colocar esto así A ver este otro así Miren ya tenemos casi nuestra bañera hecha Ok un bloquecito acá Y finalmente un bloquecito acá Y listo Tenemos una super mega bañera Claro que si Vamos a ponerle felicidad A ver vamos a abrir nuestro inventario Y vamos a ponerle una carita de felicidad aquí Porque bueno Es que debe ser una bañera feliz Ok vemos ahí es donde el sim se baña No sé cómo lo vamos a ubicar Pero por si las dudas Vamos a colocar aquí un Esta manzanita Manzanita perdón Esto Esto de aquí Y vamos a ponerle Y vamos a ponerle Que pinturas tenemos Ah miren Trucha arcoiris Un precioso color azul Porque es obviamente una bañera A ver Así Vean que bonito nos está quedando Oh si es precioso Así Así Oh si Oh si Oh si Es perfecta nuestra bañera Y vamos a ponerle En el suelo Que colores tenemos Esencias A ver tenemos trucha arcoiris Tenemos madera muerta Manzana verde No creo que combine muy bien A ver vamos a probar Ah no Si si se ve bien Ok muy bien Entonces Perfecto Ya tenemos nuestra bañera Así super feliz Oh si Que bonito Ahora vamos al modo construir Y vamos a ponerle Una manzana ¿Dónde? ¿Puedo poner una manzana? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo comer manzanas Mientras me baño? ¿Por qué? Dime juego Rompes mis sentimientos Ah Ok muy bien Ahora Pues ya tenemos la bañera Ok muy bien Vamos a ponerla en nuestra casa Porque tenemos un cuarto para baño ¿Se acuerdan? O sea que es como un baño Pero no No lo habíamos podido utilizar Así que ahorita Lo vamos a poner Entrar Ok muy bien Y Yay Vamos a poner aquí nuestra bañera A ver Decorar mi casa Si quiero decorar mi casa Ahí tenemos nuestro fritosaurio Nuestro fritosaurio Rex Vean que bonito es nuestro fritosaurio Ahora vamos a Aquí Este cuarto es el que les digo Este es como el baño Aquí está nuestra recámara Con cama Con muebles Con espejo Con todo Esta es nuestra sala Que ya hemos estado haciendo Ahora pues tenemos que Colocar Inventario Bañera Pues yo creo que aquí es Aquí es el baño ¿No? Así que bueno Vamos a poner aquí una bañera Aquí Ok miren Que bonito se ve Decoraciones Vamos a poner una planta No puedo poner Ah si si puedo Pero no quiero que estorbe Eso es No quiero que estorbe la vista Cuando mi sim se baña Así que bonito Decoraciones Tenemos una ventana Una pizza Y una planta En tiesto Vamos a poner una planta Aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver díganme ¿Por qué no? Entonces Inventario Vamos Podemos decorar Con algo Nuestra casa Con muerte y destrucción Madera muerta Y tristeza Esto Esto Todo esto Todo esto En morado Nos lo ha dado La hermana De ¿Cómo se llama? Ay La chica que le gustan las flores Amapola Así se llama ¿No? Ok Pues yo creo que no podemos poner nada O sea bueno Si podemos Vamos a poner una Carita de felicidad Ok No podemos poner caritas de felicidad En nuestra casa ¿No? ¿Sí? Oh sí Sí podemos Ah Pero no podemos subirlas Así que bueno Oh Ok ¿Sabes qué? Así déjalo Así déjalo Se ve muy bien Se ve muy bien Entonces chicos Pues vamos a darnos una buena ducha Después de haber trabajado mucho Después de que ya nuestro Pues monito Ha sudado lo suficiente Como para que necesite realmente un baño Así que pues vamos a usar Vean Meterse Sí Oh qué bonito Vean Ay Oh Y su patito de ule Oh Ay qué bonito Con patito de ule y todo Oh chicos Me muero de la ternura En serio Se los juro Me muero de la ternura Con este juego Es tan Es tan fantástico Ay mira Se lava la carita Con agua y con jabón Y su patito Oh Qué preciosura chicos Oh ¿Qué pasa? Ay qué pasó Vieron la carita que puso Vieron la carita que puso Ay Dios mío Es fantástico Ok muy bien chicos Pues con esta Explosión de ternura Simulada Así es Porque es en la computadora Pues Me despido Nos vemos en el live stream De My Sims Y pues chicos Cuídenseme mucho Los quiero mucho Adiós ¡Suscríbete al canal!